Fin de semana y queremos acompañarlo siempre con algo refrescante, delicioso y sobre todo que hayamos preparado nosotros mismos y por ahí el día de hoy me encuentro en nuestro segmento de bartender junto a Kenner ¿Cómo estás Kenner? Hola Kate, bienvenida, un placer tenerte de vuelta aquí pues ¿no? Gracias Kenner, yo feliz y encantado porque sé que el día de hoy vamos a preparar un delicioso cóctel pero yo tengo una curiosidad, ya estamos varias veces aquí entrevistándote y quiero saber ¿cómo te llaman tus amigos? Mi nombre es Kenner pero por lo general me suelen llamar Ken Kate Ah, te dicen Ken también por ahí para los amigos pero Kenner cuéntame ¿cuál es el cóctel que vamos a preparar hoy? Bueno Kate, en esta oportunidad vamos a preparar el cóctel llamado Barbie como para ti ¿verdad? Ay, gracias Kenner, entonces tú estás preparando por ahí a tu Barbie ¿Dónde está? ¿Te está viendo por ahí? Eh, no lo sé, tal vez Ah, ojalá, entonces por favor, ahí un saludito para ella pero Kenner ahora coméntame ¿cuáles son los ingredientes para esta preparación? Eh, bueno Kate, para este cóctel solamente vamos a utilizar cuatro ingredientes lo que son pisco, perfecto amor, granadina y leche ¿verdad? Ah, súper sencillo también para que ustedes puedan conseguir y prepararlo en casita ya saben, tomen apunte a toda esta receta ¿cuál sería el primer paso? Bueno, comenzamos con la preparación entonces Claro que sí Eh, en un shaker Siempre hay que andar con los malabares, siempre sorprendiéndonos Igual, comenzamos con lo que es con el pisco Una once y media de pisco Una once y media de pisco Igualmente con el perfecto amor, una oncita de perfecto amor ¿En qué consiste el perfecto amor? El perfecto amor es un licor a base de lo que es naranja, diversas especias para que puedan, ingredientes para el licor Bueno, y comenzamos con el tema de lo que es media oncita de granadina Ah Para finalizar, dos oncitas de leche Y todo el shaker Exacto, agregamos lo que es el hielo Y comenzamos con el tema de lo que es el shaker Por favor, Luchito, ahí Por unos 10 segundos aproximadamente Y Después de 10 segundos ya lo tenemos listo Una próxima Exacto Continuamos con el tema del servido ¿Con qué lo has decorado, Kenner? Porque está bastante bonito Eh, pues lo general se decora con lo que es azúcar y un poco lo que es granadina Bueno, para darle un poquito de más diseño al vaso Se ve bien bonito el color en realidad A mí me encanta el rosado y creo que esto va a ser uno de mis cocteles favoritos Solo queda probarlo también ¿Y con qué lo vas a decorar? Por lo general para este vaso vamos a utilizar lo que son marrosquinos Con una rosita por ahí para, no sé, para tu barbie pues, ¿no? Y un poquito de lo que es la cáscara de naranja Por aquí le dé un toquecito más Se ve súper lindo para todos esos chicos románticos Que quieran preparar este cóctel para su barbie Por favor, Luchito, hace una toma aquí de apoyo bien de cerquita para que puedan verlo Y ya vieron, se ve súper delicioso Yo sé que Evita también lo va a disfrutar conmigo Le voy a guardar un poquitito para ella también Pero Kenner, coméntame, ¿dónde pueden ubicarte mientras yo voy probando? Por favor, mi parte favorita Bueno, Kate, para que puedan disfrutar de nuestros cócteles, piqueos, etcétera Los esperamos aquí en Café Retro de los 90, carnes y vinos La información va a estar apareciendo debajo en las pantallas Gracias, Kenner, está súper delicioso Así que ya saben, todas esas barbies que quieren que el Kenner les prepare esta bebida deliciosa Ya saben dónde pueden encontrarla Pero yo voy a seguir disfrutando de esta bebida Mientras tanto, continuamos con mucho más por Entre Gente